¿Cómo cambiar la camiseta en Volta FC24? Si quieres cambiar la camiseta de tu jugador en Volta, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero tienes que estar dentro de Volta y cuando estés dentro de Volta estarás viendo la misma pantalla que yo, que es el menú principal de Volta. Luego, cuando estés aquí, tienes que darle hacia la derecha y entras en Personalizar. Cuando estés dentro de Personalizar, tienes que entrar en la primera opción, Cambiar Equipación. Aquí vamos a seleccionar el jugador, por ejemplo este de aquí. Y ahora, como puedes ver, estamos en la parte superior. Aquí, parte superior. Y vamos a seleccionar la camiseta que más nos guste. En este caso no tengo mucha, simplemente, por ejemplo, podemos ponerle esta, que es la que viene. Aunque en realidad me gusta, bueno, esta está bien. Mucha gente ha visto yo que se pone esta, aunque a mí no me gusta nada, ¿vale? Una vez que eliges la que te gusta, tienes que darle a Guardar para que se quede guardado el cambio. Y así sería. Así es como puedes cambiar la camiseta en Volta FC 24. Si te gusta el juego de FC, echar un vistazo al canal. En el canal hay muchos vídeos de regates y bueno, un montón de vídeos. Echar un vistazo y nada, suscríbete y te veo en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!